Chavales voy a hacer una prueba un poco loca Atención lo que voy a hacer Atención, abran los ojos Tengo un módico precio de 261 euros en la cartera Vamos a hacer uno contra uno En el modo borrow 261, si le meto Al 90% Podemos meter hasta 2000 euros en cajas ¿Verdad? A ver puedo hacer esto De bajarle un poquito el porcentaje y así Si ganamos, si ganamos que va a ser complicado Nos llevaríamos un poquito más Porque de otra manera, hostia es un poco duro 18% nos llevaríamos y aquí nos llevaríamos 10% A ver, venimos a jugar, ¿no? A tomar por culo Vamos hasta los 2000 16 yokees, 15 y 17 tarifas Si le quito esto, ¿cuánto sería? No fans, ya lo sé, pero son 2500 pavos Lo convertimos a 259 Uno contra uno Buscamos drops extremadamente gordos Modo underdog Metemos ahora a un bot que esté bien chetao Cyber Venga, pa'lante Chicos, imaginad lo que puede salir de aquí Esto lo podemos hacer gracias al nuevo modo este que ha metido De ver dinero a K-drop Cosa que esté interesante Cagas, Joker Creo que tenemos 5-7 Tenemos alguna quilla por ahí pocha Y lo demás es todo profit Una buen fire Nos viene mal 36 Buscamos horrors Blaze Tengo vídeo A Joker Soltó muchas cosas Vamos allá, ¿eh? Buscamos carambits Buscamos cuchillitos Soltó la jorra de esa de mil pavos La que javar también está bien No va a tocar nada, ¿no? Y el vídeo va a ser este Una batalla ¿De 50 cajas? Bueno, ¿por qué no, chicos? Está a punto de jugar España La Eurocopa contra Georgia Estoy calgado con ese partido, la verdad Yo como culé que soy del Barça y tal Pues ya me espero de todo, ¿no? Pero bueno, confianza, ¿no, chavales? ¿Cómo va la Copa América? Argentina está ahí volando, ¿no? ¿Le ha tocado este tío? Nada de momento Vale Pasaremos a las Ceres Y después a las Tarifas Que la tarifa Como suelte un drop Estamos hablando de algo de 800 Mínimo Vulcan, por ahí Que claro, 800 El resultado es una mierda, ¿vale? Nos estamos llevando el 10% De todo lo que toca aquí Si toca de profit 10.000 euros Nos llevamos 1.000 Es una locura Ya lo sé Pero hemos venido a jugar Son muchas Tarifas Te puede tocar una Olofay Te puede tocar una Olofay Yo qué sé Estamos depositando 250 Está la cosa mala al día de hoy Que no hay dinero Pues hemos inventado este truquillo Para a ver si podemos rascar Pues 1.000 euros O 2.000 Bueno Es otra manera de verlo, ¿no? En vez de abrir cajitas de 50 De 30 euros Me la juego a esto Y que sea lo que Dios quiera De momento la batalla está muy ajustada Buscamos algún cuchillito de esos mariposas O yo qué sé, tío La M9 Esa del Ursus Como no suelte nada Esto es lamentable, ¿eh? Me voy a llevar 2 euros, tú Me voy a llevar 2 pavos A ver, yo creo que pasta No vamos a perder Con que de un drop Va a estar bien, ¿no? Porque imaginar 1.000 pavos entre los dos Nos llevaremos 100 Eso es de lo peor que puede pasar, yo creo, ¿eh? Ganándole a este tío El 50-50, claro A mí yo creo que llegamos Con un drop llegamos seguro Es jodienda Porque perdemos pasta Pero bueno 215-218 Eh... No ha tocado nada Ni las Zeres Ni las Joker Es raro, ¿eh? La verdad Es raro que no ha salido un puto drop, tío Y la tarifa Le voy a meter una hostia A la pantalla Como no toque nada Luego Fade que sale por ahí Asoma Asoma Y no sale Vamos, Zeres Cada caja son 40 pavos Me ha tocado el gordo Ciento y pico 128 Joder, hermano Pensemos que es pa'l bote, ¿no? Luego nos lo llevamos Venga, algo, algo Print stream 129, ¿vale? 348 y 352 Esta es tu más ajustado Que mis cojones En el calzoncillo metido, tú Última de Zeres Venga, da alguna sorpresa Vamos, vamos, vamos El Ursus Ahí la sorpresita Ahí la tenemos Son 15 tarifas, ¿eran? Algo tiene que tocar, chicos Una White Lotus Un Carambi Fate A mí ya me has dado el Ursus, tío Juego de mierda Me has dado el Ursus Dale un escretón Vamos Una... Una Gungir Es que puede tocar de todo en esta caja Es muy loca Por favor Puto Keydrop, tío Me has dado ya el Ursus Dale algo a él Oye, me cago en la puta Me estoy muriendo White Lotus White Lotus White Lotus Madre mía, una batalla de aquí De 8 minutos Somos Carambits ¿Por qué yo, tío? ¿Por qué? ¿Por qué, tío? ¿Por qué, tío? ¿Por qué? No lo siento Puto Carambit, tío Puto Carambit, tío Ya nos remontamos en la puta vida, tío Una White Lotus Necesitamos Agua y Lotus Necesitamos Ay, Dios El modo Underdog Me ha tocado a mí todo, tío Buah Buah Esto es de broma, tú Buah Esto es de broma, tú 2.700 euros Esto es increíble Nada, ¿no? Si dan algún guild Habría aquí 8.000 pavos, eh Nos llevaríamos unos 800 Pero no va a dar nada, tío Ha tocado poco Bueno, a ver Ese Carambit está bien Pero ha tocado poco Podría haber tocado más Y esto... Podríamos habernos ido a los 5.000, 6.000 Tranquilamente, vaya Eh, nada A Cyber no va a tocar nada En ninguna caja Es increíble, tío En ninguna maldita caja ¡Hostia! Esto es la polla Esto es la polla ¡Woohoo! ¡Woo! ¡Woo! 800 ¡Dios! ¡Wah! 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 Nos hubiéramos llevado 9.000 pavos Si es el modo normal Pero claro Habríamos diputado 2.000 Eh... Parece de película ¡Woohoo! 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 800 nos llevamos, chavales Diréis Es una mierda Es una maldita mierda Pero bueno De 200 a 800 Hemos ganado 500 limpios Este modo Es una auténtica Fumada, tú ¡Qué épico! En la última Es que ha quedado guapo Al vídeo, coño ¡Pega! Soltos en la descripción, chavales Echale un ojo Y voy a vender aquí 800 Es que este no me mola ¿Podemos escanjearlo? Cambiador de skin Mínima ¡Woohoo! Estos guantes nunca los he tenido, creo Rojitos ¡Intercambiar! ¡Mándamelo ya, Keydrop! ¡Qué locura de batalla! Me ha molado, ¿eh? Un vídeo Una batalla Nunca he hecho esto, la verdad Sería aceptar esto Y... Nada Recordaros que en la descripción Tenéis los sorteos El link donde vais a tener La página de Keydrop Y os va a salir en mitad de la pantalla Ese código Nelans Que si depositáis ahí Automáticamente os van a dar Un 10% de bono De lo que depositéis Totalmente gratis Y totalmente gratis 50 céntimos Si es tu primer depósito Para que cojas los 50 céntimos Hagas el... El modo ese que acabamos de hacer Metas algo de 500 pavos Y quién sabe Si te toca aquí la flauta, ¿no? Claro Guante especialista Tela Escarlata Se verán guapos, ¿no? Hay otros guantes rojos, chicos Que también os enseñaré A ver si me acuerdo En el siguiente vídeo Son muy baratos Y se ven muy bien En todo el juego Parecidos a estos Así que os doy esa pista Intentaré conseguirlos A ver si está en la página De Keydrop Y los vais a ver Que son los mejores Guantes económicos Para que juguéis Y nada más Tenéis aquí el pase de batalla Nos vemos en el siguiente vídeo Ha estado de puta madre Qué inesperados A Wild Lotus, coño ¡Boh! ¡Nos vemos! ¡Chao!